¡Hola Claudio! ¡Una nueva emoción! ¡Qué tremendo partido tenemos por delante! ¡Y bien amigos, veamos cómo forman los equipos! ¡Y bien amigas y amigos, no se muevan de allí! ¡Está por comenzar el partido! ¡Marquinhos! ¡Estaba bien ubicado para cortar el pase! ¡Pelotazo largo hacia el banderín del córner! ¡Gran pase al vacío a ver si llega alguien! ¡Daniel Carvajal! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! ¡Esta puede ser buena! ¡Ay, ay, qué lástima! ¡Una pena! ¡Ander Herrera! ¡Berratti! ¡Ander Herrera! ¡Berratti! ¡Casar! ¡Diago Silva! ¡Diago Silva! ¡Terratti! ¡Cross! ¡Abre el juego con el pelotazo! ¡Ander Herrera! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! ¡Impresionante Carrerón! ¡Tira al centro! ¡Uh! ¡Agarró! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Quién solita frente al arco! ¡Sólo tenía que soplarla! ¡Una jugada muy inteligente, muy bien pensada! ¡Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para que le dieran el toque final! ¡El partido está 1-0! ¡Acaban de pasar al frente en el marcador! ¡No tienen que dejar que los rivales reaccionen! ¡Pasó muy bien! ¡Pase largo hacia la zona del córner! ¡Balón al área! ¡Se la saca de encima! ¡Bensima! ¡Abre! ¡Ahí va! ¡Oportunidad de gol! ¡Ahí está el arquero! ¡Qué instinto! ¡Qué ubicación! ¡Qué calidad para atajar! ¡Va el cabezazo! ¡Qué bien! ¡Fenomenal! ¡Así se hace! ¡Mira que tenía gente encima, eh! ¡Nadie lo pudo parar! ¡Impresionante esfuerzo! ¡Puso bien el cuerpo y aguantó al forcejeo sin perder el equilibrio antes de sacar el remate! ¡Abre! ¡Vamos! 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 ¡Se reanuda el encuentro con empate en el marcador! Es algo que le suele pasar a muchos equipos. Hacen el gol y se relajan. Es cuando más concentrado tiene que estar. Una juega larga, cerquita del córner. El balón se fue por el fondo. ¡Habrá saque de mitad! ¡Casemiro! ¡Tira un pase largo al vacío! ¡Ander Herrera! ¡Neymar! ¡No dejaron venirse con todo! ¿No lo piensan parar? ¡Casemiro! ¡Vincima! ¡Cross! Buscó y buscó, pero no pudo encontrar demasiados espacios. Sí, la defensa estuvo rápida y atenta para cortarlo. Saben qué clase de jugador es y se le van encima cada vez que entra en contacto con la pelota. ¡Casemiro! ¡La juega hacia arriba! ¡Pase largo entre líneas! ¡Bale! ¡Y se fue! ¡Un excelente pase en profundidad! ¡Pero cómo otra posibilidad perdida! ¡Por favor! Lo único que había que hacer era empujar esa pelota. ¡Casemiro! ¡No puede hacer pie! ¡Casemiro! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Juega la pelota y la pica! ¡Termina la primera mitad! ¡Nos vamos al descanso! Fue un primer tiempo interesante y bastante entretenido con dos goles y un empate que dudo que se mantenga en la segunda mitad. Uno a uno está el momento. Esperemos que en el segundo tiempo lleguen más goles. Ahí está el toque y se reanuda el partido. ¡Cross! ¡Rodriguez! ¡Casemiro! ¡La tira hacia adelante! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Aprovecha la posibilidad! ¡Tira ahí el arquero! ¡Fenomenal! ¡Nunca creeme! ¡Ve una reacción igual! ¡Fantástica! ¡Una tremenda rajada! Spouse! ¡Aquí! 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 ¡Gol! ¡Ha! ¡Aquí! ¡ Nacional! ¡ALLAH! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡O media皆さん ni є–! Están complicando al lateral. Traba presiona y recupera el balón. Corre con fuerza y le quita el balón. Es un pase que rompe la defensa. Pelotazo largo del arquero. Kroos recupera la pelota. Abre bien el balón. Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. Neymar tiene a su marcador respirándolo en la nuca. Me parece que tendrían que haberlo hecho antes. Sabían que era un jugador peligroso. Rodríguez. La tira larga hacia el banderín del córner. Gran pase al vacío a ver si llega alguien. Avance, no lo pueden parar. Le pega el arco. Se fue por poquito esa pelota. Allí lo ven. Hizo los ejercicios de calentamiento pre-competitivos. Y ya están listos para entrar. Se viene la modificación. El técnico busca así más variantes arriba con el ingreso de este delantero. Tira la pelota para el sector izquierdo. A ver qué intenta. La tira larga cerca del área. Ojo que la defensa está mal parada. Abre el juego con ese pase. Intenta un pase al vacío. Es un fierrazo descomunal. Largo hacia adelante. Casemiro. Le va duro abajo. Sergio Ramos. Kroos. Abre el juego por la izquierda. Y levanta la pelota. Buscan entrar por fuera con ese pelotazo. Y vuelve a recuperar el balón. Ander Herrera. Barre bien abajo y corta el avance. Casemiro. Abre el sector izquierdo. Buen pase. Bien jugada hacia la esquina. Me parece que la quiere enganchar por dentro. Le da al arco nomás. Qué manera de desperdiciar una jugada de gol. Debió abrir la cuenta. Qué partido tan tenso. A ver. Van a meter un cambio. Me parece que sí. Hay un jugador preparándose para entrar. Madrid realiza dos sustituciones juntas. Parece que el técnico no está conforme con el funcionamiento general del equipo. Es un pecado perder así la pelota, muchachos. A estas alturas, el que muestre más con postura y criterio va a ser el que tenga más oportunidades de ganar. Tiro más en largo al vacío. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. Abren el juego con ese pase. Marcelo, despeja ese balón. Esto es saque de banda. Ander Herrera. Di María. Busca atacar por el lateral. Tremendo cómo se le tiró. Balón en Ticabani. Ahí está. Es gol, es gol, es gol, es gol. Golazo. Gol. A pesar del desvío, el gol se lo están adjudicando a ese hombre. Veremos si esto... El árbitro consulta su cronómetro y es el final. Ha sido un partido muy luchado que al final terminó con un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Creo que ganó el que más creyó en la victoria. Paris Saint-Germain sentenció un encuentro cuando parecía un empate clavado. El empate estaba prácticamente sentenciado, pero este equipo nunca bajó los brazos. Nunca dejó de creer. Se lleva un premio más que merecido. Señoras y señores, en nombre de todo este equipo, muchas gracias y hasta el próximo partido. Buenas noches. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.